La pandemia sigue calando en la economía española y sin embargo el PIB ha registrado un aumento histórico de cerca del 17% en el tercer trimestre de 2020, es decir, entre julio y septiembre. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha valorado positivamente la subida, datos que demuestran, dice, la fuerte reactivación durante el último trimestre, en un contexto atípico. Aún así, la ministra se ha mostrado prudente y ha abogado por seguir trabajando. La economía española abandonó la recesión en el tercer trimestre del año tras registrar un crecimiento del PIB del 16,7% en julio y septiembre, su mayor avance trimestral en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística, que arranca en 1970. Hasta ahora, el mayor repunte trimestral del PIB correspondía al tercer trimestre de 1972, cuando subió un 2,2%, unos datos que ya ha valorado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La economía española ha crecido más de un 16%, se han creado casi 570.000 puestos de trabajo y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica. Con el fuerte avance del PIB en el tercer trimestre, una vez finalizado el estado de alarma, España sale de la recesión técnica en la que entró en el segundo trimestre del año después de haber registrado dos trimestres consecutivos en negativo, con caídas de la economía del 5,2% en el primer trimestre y del 17,8% en el segundo.